¿Puedo agregar una variación? Claro. Bien. Página principal, tal. Esto no entiendo, la definición de página de destino. Eso es lo que no entiendo, ¿sí? Pero bueno, acá por lo menos tengo las variaciones. Claro, ver datos de la prueba dividida. Página de captura 1 y página de captura 2. Bueno, a ver, vamos a hacerle alguna modificación. Si la idea de las páginas de captura, o sea, de la idea de hacerte esta B es probar una variable, una al menos. Yo siempre recomiendo empezar por los títulos, que es como lo más importante, ¿no? Y la idea tampoco es que sea, siempre he tenido el tema de hacer variaciones muy parecidas. Entonces mis números han cambiado muy poco, ¿sí? Ojalá me pudiera meter en mi cuenta de ClickFunnels. Porque, no sé, siempre que lo hacía se me borraba la información. No entendía por qué. Pero aquí he hecho muchas variaciones. A ver, ojalá pueda ver la información de antes. Por ejemplo, del 1 de enero. Del 1 de febrero, pongamos. Qué desastre. ¿Ven? Ah, bueno, ahí sí cargó. A ver, páginas de captura. Página de captura Ads, versión 4. Claro, el problema es que no me muestra las estadísticas de las páginas que he archivado. Eso es lo malo que me pasaba con ClickFunnels. No sé si nunca supe hacer bien los textos o qué, pero siempre perdía la información. Si bien acá tengo la información de esta página, que fue mi versión 4, ¿bien? Tenía un porcentaje de conversión del 39. Estas que probé acá, ¿ven? La versión 3, la 5. La perdía la información. No sé por qué siempre me pasaba eso. Era algo que odiaba. Sí, pero bueno, tampoco fue que le pregunté a alguien experto en el tema si también le pasaba. Pero no solo me pasó con este sitio. Este era el embudo de Zaya, sino que también cuando vendía el de, cuando vendía seminarios online. Zaya. También me pasaba lo mismo. Vamos a ver. Landing page de eso. A ver. Ojalá que Builder no sea así con sus pruebas A-B, sino que te guarde la información. Bueno, este era mi problema con ClickFunnels. Pero debe haber sido porque, miren acá todos los tests que hice. Acá sí me puse loco probando variaciones. Espero que las cargue. O no va a cargar nada. Bueno, es una lástima esto. Que no pueda haber lo de las variaciones. Porque vos cuando elegís una, ven, cuando vos haces una prueba, lo que pasa es que tenés que elegir la ganadora. Entonces vos cuando elegís la ganadora, la perdedora se archiva. Y ese era mi problema. Cada vez que la archivaba, perdía la información. Entonces era, qué bolazo. Y bueno, una lástima en verdad. Pero bueno. Espero que el costo este de ClickFunnels no sea así. Bueno, en fin. Lo que aprendí de hacer test A-B es lo que les digo al principio. Que no traten de hacer variaciones tan simples. Ese fue uno de mis problemas. Supongamos. Simplemente le cambiaba un color acá. O nada más. La idea es realmente cambiar el título. Entonces, si tenemos este título. ¿Cómo hacer embudos de ventas fáciles, rápidos, sin experiencia? Podemos crear un título que tenga el mismo mensaje. Pero de diferente manera. Si alguien está acá y me quiere dejar un comentario. Lo puede hacer. Puede escribirlo. Lo puede decir. Un título que sea parecido a este. Que transmita más o menos lo mismo. Pero que no sean las mismas palabras. Esa sería una buena versión de test. ¿Sí? Yo les dejo ahí en los comentarios. Si alguien quiere hacer una versión. Genial. La podemos probar. Si no. Bueno. Dejemos que se me ocurra algo. ¿Cómo hacer? Embudos de ventas. Bien. Bien. Si quieren. Porque ustedes no han visto este video que va acá. Si quieren. Podemos ver este video. y me dan más ideas. ¿Sí? Es más. Podemos previsualizar. Claro. Lo estamos editando este video, pero va a quedar muy parecido. ¿Y? ¿Hugo? Sí. ¿Puedo intervenir desde aquí? Sí, sí, sí. Ah. ¿Y qué te parece si las variaciones las hacemos de tipo, los 3 inconvenientes de cómo hacer embudos de venta, no sé qué, o los principios que todo profesional debe tener en cuenta? Este tipo de cosas. ¿Me explico? O lo que la mayoría ignora, o lo que la mayoría ignora sobre los embudos de venta sin experiencia previa o algo así. Me parece muy bien. Porque esas son más o menos las ideas, que den el mismo mensaje, pero de diferentes formas. ¿Bien? Esa es una buena manera. O lo que nunca te contaron. Es una manera de, sí, sí, de tener gancho también. Sí. Bueno, como quieren. Si quieren dejar ahí como un comentario con su idea, que sea parecida a la que ya está. Yo he dejado esto. ¿Cómo hacer embudos de venta fácil y rápido sin experiencia previa? Ese es el título que tenemos por ahora. Si alguien quiere hacer algo similar, lo escribe ahí en el comentario y lo usamos. Usamos el mejor. ¿Y dónde hay comentarios aquí? ¿Dónde puedo yo comentar? Mira. Sí, perdón. Acá en el StreamYard vos vas aquí arriba, comentarios, y ahí podés dejar un comentario. Y ese comentario creo que podés. Creo. Vos como guest, no sé si podés. Bueno, ahí la Lulú, mira. Está buena. Está buena esa. Sí, me gusta. En vez de cómo hacer embudos de venta, crea embudos de venta. Está bueno. Sí. Sigamos ahí buscando más ideas. No sé si igual podés comentar vos, Noe, siendo invitada. Espero que sí. Invitada acá en el StreamYard, digo. Ah, sí, 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 puedo. Puedo privados y públicos. Claro. Bueno, los públicos también les llegan a los que están en Facebook y en YouTube, así que está bueno. Ah, no, no, discúlpame. Los comentarios públicos los puedo leer, pero si quiero escribir solamente te va a salir a ti. Aquí dentro de la sala, a los que estamos dentro. Ah, es verdad. Está en el chat privado por acá. Bueno, sí. Sí, solamente nos deja el chat privado porque los comentarios no nos deja. A mí tampoco me deja. Listo. Bueno, este video más que nada es de eso, ¿sí? Ya lo van a ver, pero les doy como una preview de lo que hay dentro del curso y les cuento sobre lo que va el curso. Por eso les dije que esta era una página de captura inversa, ¿sí? Sí, como que le damos lo que va a recibir antes, ¿sí? Es bastante loco este modelo, pero, bueno, lo vamos a probar. Bueno, la idea tuya, Lulu, es bastante parecida a la mía, a la que ya tenemos, pero está buena también. Está bueno. Lo que me dijo la NOE está, es más interesante porque sí ya es diferente. Si lo querés escribir NOE sería mortal. Bien. Si no... Crea embudos de ventas. Bueno, tu idea, Lulu, ya lo cambia, así que por ahora me gusta más que la mía, ¿no? Crea embudos de ventas sin conocimiento. Crea embudos de ventas que conviertan. Sí, pero que conviertan es medio raro a veces. Crea embudos de ventas. A ver, private chat, voy. Listo, no, gracias. Crea embudos de ventas sin conocimiento técnico. Bueno, a veces también lo que podemos utilizar, ¿sí? Bueno, está buena también esta idea, ¿sí? Gratis. Aprende a crear embudos de ventas aunque no tengas experiencia. Es como mejor el... El sin experiencia previa suena muy bien como para muchas personas, ¿no? Sí, está buena. A veces también lo que podemos utilizar para buscar ideas es ver cómo están haciendo otras personas que también andan con el tema de los embudos de ventas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podríamos buscar embudos de ventas y el mismo tema, cómo hacer embudos de ventas, ¿sí? Y empezar a sacar un par de ideas de otras personas. Por ejemplo, aquí vemos, ¿sí? Un título, ¿no? Cómo crear un embudo de ventas y vender todos los días. Muy buen título. Cómo hacer un embudo de ventas paso a paso. Más bonus. Muy buen título. Crear un embudo de ventas en Facebook. Bueno, en este caso no nos sirve. Cómo crear un embudo de ventas tampoco. Pero ya con esta pequeña búsqueda aquí tenemos ya dos ideas muy buenas, ¿ven? Que también nos pueden iluminar. Seguimos viendo. Cómo crear un embudo de ventas que multiplique tus ventas. Bueno. La guía paso a paso para crear un embudo de ventas. Que no sé qué. Claro, de Facebook, ¿no? Paso para crear un embudo de ventas sin complicarse. También está bien. Bueno, ahí están las ideas de la NOE. La voy a dejar. Lo que la mayoría ignora sobre cómo hacer embudos de ventas sin experiencia. Está bien. Lo que nunca te contaron sobre cómo hacer embudos de ventas que convierten. Está bien. Crear embudos de ventas efectivos sin conocimientos previos. Muy bueno. Cada vez mejor. Es que son así. Cada vez que vamos sacando más ideas y más y más vamos llegando a las mejorcitas. Al principio no salen, pero no pasa nada. Bien. Bueno. Me gustaron estas ideas, ¿bien? Estas de acá son títulos muy interesantes. No sé si ustedes también piensan lo mismo. Que lo podemos usar también para esto. Gratis. ¿Sí? ¿Cómo crear, sí? ¿Cómo crear un embudo de ventas para vender todos los días sin experiencia, sin conocimientos? ¿Cómo vender todos los días con un embudo de venta? ¿Cómo hacer un embudo de ventas paso a paso? Más bonus. Si bien es que damos bonus también. A la gente le gustan mucho los bonus más en este nicho. Es algo interesante. Me gusta la idea de German. La guía paso a paso para crear un embudo de ventas sin conocimientos de programación. Está bueno. Bueno, los secretos de cómo hacer embudos de ventas fácil y rápido. Están buenos también. ¿Sí? Me gustan mucho esas ideas. Bueno, vamos a ir armando, Bonamil. Una variación diferente. No esta que si bien está, no está mala, pero no es tan diferente. Puede ser. La guía paso a paso, claro. Sistema paso a paso para crear embudos de ventas sin ser experto en programación. Se hizo un poco largo, pero puede ser, ¿no? Sistema paso a paso para, a ver, bienvenido Oscar. Diego, los dejo, ya pueden hablar, los escondo para que se vea grande la pantalla. Bien. Puede ser algo así, bien. Esto ya se merece de una prueba. Me gusta. Sistema paso a paso para crear sistemas. Por ejemplo, sin tener experiencia. Claro, bien. Sin experiencia previa es como lo que más he encontrado. Sí, lo más común. Pero, bueno, es lo que tenemos también en esta versión, ¿no? ¿Cómo hacer embudos de ventas fácil y rápido sin experiencia previa? Podríamos utilizar también otra variante. Así que me parece bien. Gratis. Sistema para crear embudos de ventas. Efectivos que vendan todos los días. Puede ser como sistema para crear embudos de ventas. Vamos a hacerlo así. Listo. Qué sé yo. Pero, en fin, la idea es que realmente esto sí me parece un buen test, ¿no? Porque, si bien el mensaje es parecido, es diferente, ¿sí? ¿Cómo hacer embudos de ventas fácil y rápido sin experiencia previa? Es diferente que esto. Sistema para crear embudos de ventas y vender todos los días, ¿sí? Sin ser experto. Puede ser. Podemos agregar eso. En vez de sin experiencia previa, sin ser experto. ¿Sí? Sin ser experto. Podemos, inclusive, sacarle eso. ¿Sí? Queda un título bastante parecido y podemos ver cuál engancha más. ¿Ven? En fin. Esto a mí me parece un buen test. Después de hacer muchos test A-B de páginas de captura, esto me parece un buen test. Y supongamos que gana este, ¿sí? Nosotros ahora seguimos trabajando en este y luego podemos cambiar, por ejemplo, este, esta segunda variable, ¿no? El subtítulo. Probamos este versus otro. Luego podemos probar el formulario, el botón que va acá y así. Yo les aconsejo hacer así los test. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen un test donde ahora cambian otra variable, realmente no va a ser un buen test porque no vas a saber qué funcionó, ¿sí? Déjenmelo saber si me han entendido eso. Pueden hablar ustedes, socios, o los que están viendo desde el chat, pueden escribirlo en el chat. Si han entendido eso que les dije, me queda genial. Seguimos. Sí, se ha entendido bastante claro. Bien. Está entendido. Genial. Porque a mí me ha pasado eso, en verdad. Yo he creado así, digamos. Esta es mi página 1, ¿no? Hice la página 2 como esta y después le cambié algo más. Ahí la cagué. Porque cuando le cambias algo más, ya no sabes si fue el algo más o es realmente esto. Entonces, los test he aprendido que se cambia una variable y nada más. Y la más importante, empezando por ahí. Título, subtítulo, calto archo. Se acabó. Así que, bueno, ya tenemos la segunda versión. Vamos a ver cómo echarla a andar. Esto debería ser copy. Bueno. Según lo que tengo entendido, el test ya está funcionando. Ver datos. ¿Será? A ver, hagamos algo. Les voy a pasar este enlace. No hace falta que se registren. Simplemente entren. Se los voy a pasar por comentario a todos. Y me dicen si se les ve esta u otra parecida. O si no, da igual. Porque podemos ver acá los datos. Todos estos datos que nos dan aquí la gente de Builder. Yo voy a entrar igual también desde Incognito. Sí. Al parecer está funcionando. Ah, y me gusta mucho. Me gusta mucho. Porque no crea otra versión acá. Ese era un... No sé si era un problema, pero era algo que tenía ClickFunnels que no me gustaba. Cuando vos creas un test a B en ClickFunnels, lo que pasa es que ClickFunnels te crea acá una URL y cuando vos haces el test, te crea otra. ¿Sí? Y eso en verdad era una cagada para mí porque si bien son las reglas, así funciona ClickFunnels, a mí no me gustaba porque cuando vos haces, por ejemplo, yo en mi caso hago mucho YouTube Ads. Entonces tengo que enviar el URL a un destino, ¿no? Y no podía testearlo en verdad porque era un quilombo. O sea, no sé si me explico, pero cuando haces Ads, por lo menos en mi caso, no puedes estar haciendo Ads en una página y también en la otra. O sea, la idea es que envíes tráfico a una y que de ahí el test lo dividas solo. ¿Sí? Eso era un problema que yo tenía con ClickFunnels también. Que en realidad yo enviaba tráfico acá y ClickFunnels te lo divide. Eso sí está bueno. Pero te lo dividía en una URL y también en otra. Eso era lo que no me gustaba porque había como una pequeña redirección. En cambio, en este caso me gusta porque no hay redirección. Es como que está todo dentro de la misma URL. O sea, no hay una barra que dice versión 1 o otra que dice versión 2. Simplemente eso. Pero bueno, no es el fin del mundo. Igual, muchas personas lo usan tranquilamente. Bueno, a ver, vamos a ver si se han registrado algunos de ustedes. Inclusive se han registrado, miren ahí. Yo me registré. Bueno, supuestamente, si lo actualizamos, vivemos los datos. Bueno, sí, funciona en tiempo real. Tu registro no se ve reflejado todavía. No sé por qué, pero quizás habrá que configurar algo o no sé. Pero lo bueno es que por lo menos sí divide el tráfico, ¿ven? Entonces nosotros ahora podemos compararlos. Bueno, no fue algo de otro planeta este tema de las pruebas divididas. Y esto es algo muy interesante. De verdad, es muy interesante hacer pruebas divididas, ¿sí? Esto es algo que aumenta las conversiones. Más cuando estás enviando una buena cantidad de tráfico, ¿sí? Así que ahí tiene. Si alguien tiene algo que aportar sobre las pruebas divididas, lo puede hacer. Quizás me estoy saltando algo. Quizás quieren ver algo más y de paso aprovechamos. Pero sin más, yo creo que inclusive aquí podríamos ponerle, ¿no? En vez de copy, ponemos versión 2. Cosa de nosotros saber que es más fácil que la versión 2. Lo voy a dejar inclusive al test. Sí, vamos a verlo. Siguiente tema. Vamos a aprender juntos cómo agregar pruebas sociales, ¿sí? Esto es algo que no hago hace muchísimo. Y la vez que lo hice, lo hice mal. Así que menos mal que estamos acá juntos. Vamos allá. Configuración de una prueba social. Ok. Campaña de prueba social. Seleccione campaña de prueba social. Empezando que yo no tengo ninguna campaña. No sé de qué me habla. ¿Sí? Social proof campaign. Seleccionar. Luego yo selecciono la página. Ok. De entrada veo que tengo que ir acá porque no tengo ninguna campaña de prueba social. Vamos allá. ¿Alguien ha usado esta herramienta de prueba social? Me la dejas saber en el chat o puedes decirlo también. Yo no. Yo nunca. Listo. Igual no. Es la primera vez que lo voy a hacer. Listo. Hey, Lulu. Yo por primera vez. Aunque tengo días de haber comprado el plan Funnel. Escuché una clase con Nico y ahí explica perfecto las pruebas A-B de Facebook Ads. Lo mejor aconsejable de modificar. Viene ahí, Nico. Viene ahí por hablar de eso. Sí, también en las pruebas A-B de anuncios también pasa algo parecido de lo que yo dije. Lulu, esos likes deberían compartirlos con nosotros que ya somos parte de nuevas comisiones. Por favor, si vos querés entrar acá a StreamYard, Lulu, puedes ir al Telegram. ¿Sí? Mira, nosotros estamos aquí en el... Y podemos hablar, todo. Vos también puedes venir para acá, Lulu. ¿Sí? Mira el Telegram y ahí hay un enlace secreto para venirte aquí. Bueno, sigamos. Agregar nueva campaña. Bueno, campaña, nombre y va a ser curso de Builderall, curso de embudos con Builderall. O inclusive podría ser una misma campaña que sea leads de Builderall, ¿sí? Porque es una página para captar leads. Mensaje del pop-up. Bueno, vamos a poner mensaje del pop-up. Ajá, ¿cómo Builderall va a agarrar la data? Y yo tengo un formulario. En realidad tengo una lista de mail inbox, ¿no? Un formulario. Un formulario de contacto. Cheetah. Bueno, sí. Puede ser más fácil, ¿no? Cheetah members area, webinar, Lirini. No, este es más fácil. ¿Sí? URL de redirección al hacer clic en el pop-up. Me mató. Vamos a poner google.com traducción. Google, muy gracioso. Es que sí, estoy aprendiendo con ustedes. O sea, podría verme un video igual y no ser tan cabezón, pero también podés aprender así. Me mató. Sí, no, me mató. Y acá podemos buscar un emoji. Seca mi cara. Mostrar la ubicación del usuario. Mostrar en el móvil. Posición en la pantalla. Abajo a la izquierda. Inferior a la izquierda. Entonces, ¿se ha personalizado? No. Pop-up display interval. Ajá. Un intervalo que se muestra uno después del otro. ¿Y cuánto va a durar el pop-up? Cinco segundos. Lo vamos a dejar así, porque no soy un experto en este tema. Si está esto, debe ser porque no está mal. ¿Sí? Aunque he visto que algunos son bastante secamente con los intervalos y te muestran notificación tras notificación. Cuando alguien se registra y esas cosas. Vamos a dejarlo igual en 10, solo por fines demostrativos. Después lo modificamos. Crea. Bueno, ya tenemos la primer campaña. ¿Sí? Show records. Editar campaign. Bueno. Yo creo que ahora, si nos venimos para acá. Y vamos a prueba social. Tenemos la campaña. Y ahora, ¿en qué páginas? Bueno, en las páginas de captura. Guardo. No me digan que es tan fácil como esto, porque me vuelvo loco. Supuestamente, según lo que entiendo, ya tenemos una prueba social. Ahora sí les voy a pedir que se registren con un mail fake, lo que sea. Supuestamente ahora debería aparecer un carter acá. No sé si me estaré pasando algo. Al mismo enlace, ¿verdad, Hugo? Sí, creo que sí, hermano. Es este de ahí. Igual me voy a registrar. Pero no sé. No sé si me estaré pasando de algo. A ver, prueba social. Que salgan las dos esta campaña. Y, bueno, esta campaña la configuré como ustedes vieron. Formulario de contacto chita. Si no, a ver si pongo formulario de mailing boss. Y es que, en verdad, en este caso yo uso un embudo mágico. Entonces, no sé si será o este o este. Bueno, ahí se registraron dos gracias. Creo que ahora podemos ver. No sé si Carmelo entró por acá o no. Espero que sí. A ver si me muestra la información. Vamos a probar este primero. El formulario de mailing boss. Si no me funciona, perdón. Ese estaba. Si no me funciona, debe ser el del otro. El de Chita. Show Records. Todavía no tiene nada. Bueno, a ver. Bien. Bueno, a ver, social proof ¿Está funcionando o qué? No records Bueno, me parece que sí me voy a tener que ver un video De esta herramienta porque Por lo menos Lo que acabo de hacer no No funcionó Algo me debo estar pasando Y es Es por acá Si estoy mega seguro que es por acá O por acá Algo de estas dos son las que me estoy pasando Y este mensaje pop up debe ser Bueno, lo puse como para que aprendiéramos Pero debe ser el famoso Tal persona se ha registrado O tal persona ha comprado Debe ser de ese tipo de cosas Yo buscaría así Builderall El tema de Social proof Prueba social Siempre busco en inglés igual Siempre Pero este chico, el David Ochoa, lo hace muy bien Así que sus tutoriales se los súper recomiendo ¿Sí? ¿Cómo usar la nueva ventana en la entidad De toda la cuestión De un producto A sus страхes Y enlo'a Y en Gracias. 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 Oh, my God. No sé si les pasa a todos, pero yo no puedo escuchar el audio del video. No, hermano. No, no se oye nada aún. Oh, bueno, gracias por avisarme. A ver, déjenme saber, hagamos una prueba al toque. Viene ahí, viene ahí que me decís, Germán, sos crack, hermano. Déjenme saber si ahora. Estoy estudiando solo, ¿cómo es esto? Déjenme saber si ahora lo escuchan. Aquí es importante que nosotros lo coloquemos. Sí, ahora sí. Bueno, listo, miren. Esto es por este tema. Se lo voy a mostrar cuando usan StreamYard. A ver. Primero les comparto pantalla, porque si no, es que, claro, no sé cómo compartirles. Sí, no sé bien cómo mostrarles, pero hay una pequeña huevadita que dice compartir audio también, ¿sí? Ya fue. Tienen que tildarla, porque si no, el audio de la computadora no pasa. Sigamos entonces. En inglés. Vamos a lo siguiente. Apariencia emergente. Vamos a dejarlo en defecto. Aquí nos indica que coloquemos un ícono. Así es que lo vamos a hacer. Hacemos clic. Voy a seleccionar un ícono. En este caso, un libro. Y listo. Vamos a mostrar la ubicación del usuario. O lo podemos desactivar. Vamos a... ¿Saben qué? Igual no sé qué dijo en la parte esa. Ah, la dejó vacía. Aquí yo puse el Google. Ok. En lo contrario va a aparecer en inglés. Indica que coloquemos un ícono. Así es que lo vamos a hacer. Hacemos clic. Vamos a mostrar la ubicación del usuario. O lo podemos desactivar. Vamos a colocarlo. Para que aparezca toda la información que ustedes van a ver. Display en dispositivos móviles. Posición en la pantalla. Lo que les había mencionado. En este caso, quiero colocarlo arriba a la izquierda. Ya ustedes deciden. Puede ser también abajo a la izquierda. O en la parte superior derecha. En este caso, arriba a la izquierda. Listo. Intervalo de visualización emergente. Como bueno, lo que les dije es... Para que sea más rápido. Para este ejemplo. Ya lo tenemos creado. Sí. Lanzamiento por primera vez. Sí. Aquí nos van a aparecer tres opciones. Sí. Para editar. Aquí nos va a proporcionar lo que es el script. Que es este. Y aquí nos van a aparecer las personas que se hayan registrado. Nada más va a aparecer lo que es el nombre. Y aquí eliminar lo que es la prueba social que acabamos de crear. Ahora sí. Vamos a dirigirnos al constructor de Chita. Vamos a actualizar esto. Listo. Esto es para que aparezca ya la prueba social que acabamos de crear. De entrada. Primera cosa que hice jamás iba a suceder. No lo hice. Prueba social. Nos va a aparecer esta ventana. Campaña de prueba social. Entonces aquí van a aparecer todas las que hemos creado. En este caso aquí está el lanzamiento por primera vez. Hacemos clic. Ya lo seleccionamos. Y campo que se utilizará para nombre de usuario. Pueden escoger nombre o el email. En este caso nombre. Ahora sí. Guardar. Vamos a guardar. Está bien. Vamos a dirigirnos a inicio. Y en este caso. Donde queremos que aparezca lo que es la ventana emergente. La prueba social. Nos vamos a... Déjame volver el toque. Vamos a guardar. Bien, bien, bien. Donde queremos que aparezca lo que es la ventana emergente. La prueba social. Sí. Nos vamos a dirigir en la página de home. Y en los tres puntitos vamos a hacer clic. Configuraciones. Ok. Y abajo. Vamos a buscar lo que es el script de página. Aquí está. Hacemos clic. Pegamos. Guardamos. Listo. Listo. Vamos a republicar. Para que den efecto lo que son los cambios. Ahora sí. Vamos a hacer la prueba. Ah, pero para esto necesitamos que alguien ya se haya registrado. Entonces, voy a hacer el registro aquí. Por ejemplo, que Ana se haya registrado para descargar este e-book. Ya coloqué los datos. Ya solamente me voy a descargar e-book. Ya me aparece esta página. Ya solamente lo que invita es confirmar nuestro correo ya para que podamos descargar nuestro e-book. Ahora sí, nos regresamos a lo que es prueba social. Vamos a actualizar nuestra página. Nos dirigimos a la que creamos. Nosotros no tenemos confirmación de mail, ¿verdad? La doble. Para poder ahora hacer el testeo este. Sí, doble así. Está registrada. No, yo en este caso estoy usando igual single. Single. Pero aún así funciona. Creo que no importa si es doble o single. Si esa era tu pregunta, no importa. Aquí también lo que podemos hacer es eliminarlo. En dado caso de que se requiera. Entonces, vamos a hacer la prueba. Ya estamos otra vez en la página de captura. Vamos a darle tiempo. Y va a salir acá abajo. Y como pueden ver, aquí está. Ana de la ciudad. Bueno, dos cosas nos faltaron. Sí. Muy importantes. Volvamos. Aquí estamos trabajando. Ok. Pará. Vamos a trabajar en esta, la 1. ¿Sí? Chao esto. Chao. Chao, chao, chao. Y acá vamos a la... Bueno, podemos llegar por aquí. Prueba social. Prueba social. Ir a la prueba social. Listo. Bueno, entonces nosotros ya tenemos la campaña, ¿sí? Ah, es que me he registrado en... Con una cuenta gratis. A mí me ha pasado lo mismo, Hugo. Me he registrado. Te va a llegar. Te va a llegar. Te va a llegar desde incógnito. Te va a llegar una V o algo así, una VG. Bonito, bolón. Pero está bueno. Ven, al fin y al cabo, ver un videotutorial, o sea, te quita los 5 minutos, 10 minutos, pero te ahorra una hora de dolor de cabeza. O sea, tiene mucho sentido siempre aprender de alguien que ya lo sabe o que ya sabe un poco más que vos y después volver. Yo siempre trato de estudiar un poco y después me lanzo. Un poquito nomás. Tampoco me voy a dar un curso de esto. Un poquito nomás. Es suficiente. Pero bueno, también quería equivocarme un poco. Si bien no es lo que yo recomiendo. Siempre recomiendo, sí, ver un poco y de ahí aplicarlo. Ahora tengo todo más claro, ¿no? Recién iba a los golpes. Bien, abramos todo de vuelta entonces. Tenemos la prueba social por acá. Y tenemos el embudo por acá. La prueba social la vamos a poner. Acaba de registrarse el curso. Vamos a poner formulario de mailing boss. Aquí nada. Tema default, mi cara, qué sé yo. Listo. Ya está la campaña. Necesitamos el código. Porque este código hay que ponerlo en la página, ¿sí? ¿En qué página donde nosotros queremos mostrar el pop-up? Por ejemplo, en la página de captura. Obviamente. Entonces, vamos a configuración de esta página de captura. Y en script de la página lo ponemos. Simplemente guardamos. Y ya está el script. El script va a hacer que realmente esa función se haga realidad. Si no, nunca iba a ser realidad. Así que, de entrada, estábamos bien. Por otro lado, vi que el chico este del tutorial dice que vos no solo tenés que poner acá el formulario. Está bien. Vas a reconectar por formulario. Pero, ¿de cuál? Bien. Ese es otro tema que me faltó. Nunca le dije de dónde iba a recopilar. Entonces, nosotros tenemos que buscar. ¿Es este? Nosotros tenemos que buscar el formulario que vamos a utilizar. Bien. Que en mi caso es este. Y darle esto de prueba social. Y decirle que. Aún no tienes campaña de prueba social. Puedes acceder a Social Proof a través de la oficina. Sí tengo campañas. ¿Ok? Como que no tengo. ¿Será por algo raro, che? Bueno, porque acá me debería salir. ¿Será que...? Ahí alguien ha puesto un mensaje que tal vez es por los cookies. A ver. ¿Puede ser? Es por cookies, ¿sí? ¿Cómo decís, Diego? Que no, claro, como que no se me actualiza. Puede ser. Si no, mi teoría es que puede ser por acá. Que ya está creada, ¿ves? Porque acá me da a elegir. Y el chico este no... Por lo menos él no mostró nada de esa parte. ¿Viste? Él como que nunca lo configuró por ese lado, sí. ¿Y la has dado a republicar? Para que, no sé, de alguna manera se refresque también. También me gusta esa idea. ¿Sí? Oh, ya. Sí, sí. Hay que republicarlo, sí. Bien, vamos de vuelta a editar páginas. Chao esto. Chao. Chao. Bien. No sale, pero ¿saben qué? Algo me dice que... Miren, voy a hacer una prueba. Voy a duplicar. Ojalá lo pueda duplicar a esto. Bueno, no. No importa. Prueba 2. Mensaje 2. Voy a reconectarlo por mailing box. En español. Sí. Qué sé yo. Sí. Sí. Voy a ver, sí. Sí, ahora me sale. A ver si en verdad que es como que la campaña ya está ocupada o en verdad no me carga ninguna. Porque puede ser eso. Otra cosa es que tengo otra teoría. ¿Ven? No me sale nada. ¿Saben qué me...? Ah, bien, Diego. Está bien. ¿Saben qué puede ser? Que esto en realidad es como les dije. Esto es un formulario de contacto mágico, ¿sí? No es un formulario de mailing box. Entonces me parece que puede ser por eso. Miren, le vamos a cambiar acá el tipo. Y que en vez de que sea un mailing box, que sea este. Uno de chita. Vamos a probar ahora. Yo creo que sí que es eso. Porque en realidad ven que no es uno de mailing box. Es uno como raro. Ahí está. Ahí ya se te desplegó. Claro, era eso. Pero bueno, en realidad en un embudo normal como, qué sé yo, como en este, en las nuevas comisiones, ¿sí? En este formulario, este formulario es esta opción, es la que estábamos usando. Es la de formulario de mailing box. Esta es igual a esta, ¿no? Pero claro, este formulario que estamos utilizando es el mágico y... Es el mudo mágico, ¿sí? Claro. Y entonces es por la otra. Es por el tema de formulario de chita. Bueno, listo. Entonces ya está. Aprendimos un montón de cosas. Lo hagamos andar a esto. A este le ponemos... Es que esta en realidad va a ser una campaña para ese formulario. Así que tiene que tener... Tiene que ser así. Listo. Genial. Ah, bueno. Lo puedo actualizar igual, miren. Para eso tiene este botón acá. Y ahora me debería salir. Perfecto. Campo que se utilizará como nombre de usuario. Aquí tu nombre. Perfecto. Buenísimo. Listo. Listo. Bueno. Ahora sí debe haber quedado por lo menos... Por lo menos... El... Bienvenido. Este formulario. En el pop-up yo igual también le puse otro. O sea, quizás también tengo que configurar este. ¿Sí? Y también tiene sentido que configure el de la página de captura. La copia, ¿no? También tiene sentido que lo haga así. Vamos a ver si se me ha guardado también. Porque, claro, esta copia que le hice no tenía prueba social. Entonces tiene sentido que este formulario no tenga prueba social. Vamos a ver igual. No. Ah, sí, sí. Claro. Tenía sentido. Entonces, bueno. La ideal sería primero crear la prueba social. Todas esas cosas. Y luego hacer el... La... El test. ¿Sí? Y por último... Guardar y salir. Le voy a... Se lo voy a poner también al pop-up. Aquí en pop-up. Porque ese... Eso es lo bueno de crear un pop-up global. Que vos cuando creas un pop-up global, este pop-up está en las dos páginas. Y si yo lo modifico acá, se modifica en las dos páginas. Entonces, a este pop-up también le voy a poner prueba social. Porque es muy probable que gente se registre por este pop-up también. Por lo menos todo lo que entren de desktop, un gran porcentaje de ellos van a entrar de acá. Listo. Ok. Vamos a ver entonces. Supuestamente ya está funcionando la prueba social. Supuestamente. Vamos a ver si me han captado las personas que hemos entrado. No, todavía no. Vamos a empezar a registrarme de vuelta. De incógnito, lo hagan loco. Porque si no... Porque si no, Builderolay nomás le creo a una cuenta. Hugo. Guasam.com Ojalá acá ya se debería haber puesto Show Records. Bueno, todavía no. ¿Qué me está faltando, che? El script. Lo pedí al script. Lo pegué al script acá. Lo pegué también acá al script. Bueno, en esta no lo pegué. En esta no. Que era la de prueba. Pero en las otras sí. En esta sí. Porque hay algo que falta porque nosotros también deberíamos ver ya el pop-up, ¿verdad? ¿Cómo? Porque no está todavía porque también nosotros deberíamos ver el pop-up al momento de que querer llenar el formulario, ¿verdad? Porque ahora soy yo también en incógnito, pero no me sale ahí. Sí, pero sí lo he visto. Sí, lo he visto. Yo me he registrado en el pop-up. Igual sí, mira. Y ahí ya sale. Es como que en realidad está funcionando la otra. Ah, ¿le pusiste 30 segundos o más? Porque tendría que salir también mi registro ahí. Le puse que el pop-up, mira, vamos a poner que el pop-up dure 6 segundos y que salgan pop-ups cada 8. Bien, vamos a poner. Pero qué raro que me debería mostrar los registros acá, si ya está captando nuestros correos. Bueno, la no es la única que captó. Entonces, nosotros entramos y sale, mira, desde incógnito. Qué harto. Tiene que salir acá abajo. Bueno, quizás no es tan rápido, ¿no? Ahí está. Acaba de registrarse el curso. Bueno, ahí va como la foto del curso, ¿no? No la mía. Claro. Un cursito o puede ser como el logo de Nuevas Comisiones, ¿no? Algo así. Algo así estaría bien. Para que no despiste, para que no despiste la imagen con los nombres. Qué bueno, Hugo. Me encanta esto. Divino. Sí, bueno, esto de prueba social también, aunque no lo crean, esto aumenta las conversiones. En una página de captura hace que algunas personas se registren porque ven en esa prueba social. En verdad, está comprobado eso. O en páginas de checkout, tal persona han comprado esto en la última semana. O tal persona acaba de comprar esto. Esto es como que, ah, ya no soy la única o tengo una razón para hacerlo. De verdad que tanto el pop-up a mí me ha servido muy bien siempre que lo he probado. Y eso de prueba social yo nunca lo he probado. O sea, siempre he hecho otras cosas, pero lo hagamos porque en verdad no perdemos nada. Es más, ¿saben qué sería más inteligente? Hacer una, podemos probarlo así. Este test con prueba social y este sin prueba social y le echamos a los dos, bueno, 50 personas cada uno, 100 personas y vemos cuál convierte más. La única variación que tiene la prueba social. Entonces eso también está bueno, sí. Pero, sin más, creo que ha estado divertido este rato. Ya llevamos 50 minutos y, bueno, aprendimos a ver juntos lo de la prueba B y lo de la prueba social. Ya nos quedamos por seguir. Y también le da más credibilidad a la página porque también se ve más profesional. De alguna manera eso es una herramienta tecnológica también. Te da más confianza, ¿verdad? Al momento de tú querer suscribirte, pues te da más confianza al saber que no eres el único que va a estar ahí como que inscribiéndose, sino que hay otras personas también que están haciendo lo mismo, ¿no? Entonces te da un poco más de confianza. Claro, efectivamente. Efectivamente, incluso esas burbujitas son como las burbujitas de chat también, directo. Todo este tipo de cosas generan su confianza. Bien. Sí, sí, sí. Aporta bastante. Sí, está bueno además. Está bueno porque te llama la atención. Es como que a veces no le estás prestando tanta atención a la página y ves eso. Y encima ves que alguien también lo ha hecho. Y vos todavía no. Ese es el legendario FOMO. Estas cosas están hechas por el legendario FOMO, que es el miedo de perderse algo, ¿no? Es como que, bueno, otra persona ya lo tiene porque yo no. O qué va a pasar si no lo tengo. Entonces, en verdad, están hechas por esos temas psicológicos muy buenos. Pueden funcionar muy bien, ¿sí? Yo, la verdad, les recomiendo que la prueben. Yo la voy a probar en este nuevo embudo. Y quizás también será hecho al de nuevas comisiones. Inclusive le hacemos una prueba B a este embudo, ¿sí? De eso se trata, de seguir mejorando. Así que, bueno, socios. Sí. Una pregunta que me despiste ahora con lo del pop-up. El pop-up es el que pone espera, ¿no? Ese es el pop-up genérico que has creado, ¿verdad? Sí. Que esta página en realidad no sé por qué no lo tiene. Debería tenerlo. Pero esta sí lo tiene, mirá. La carga de vuelta. El pop-up es este que salta cuando intento irme. Este. Correcto. ¿Y eso te va a aparecer en todas tus páginas? No, este lo pones en realidad como vos quieras. Es el que yo lo hice en otro video. Hace tres lives anterior enseñé cómo hacer el pop-up. Es de acá. Ah, ok, ok, ok. Están dentro de elementos globales. Vos de aquí creás el pop-up, ¿bien? En este caso ya lo creé. Y luego elegís dónde poner este pop-up, ¿bien? Por ejemplo, vas a mis páginas. En este caso yo lo quería poner en la página de captura. Entonces le doy los puntos, configuraciones. Y acá abajo tenés la opción de agregar los pop-ups. Configuración de pop-up. ¿Cuál es el pop-up? Entonces te salen los que has creado. Yo creé uno y le puse el nombre a este porque quería que vaya acá. ¿Cómo crees que salga? Yo elegí el de salida y todo eso es automático. Pero esto es para computadores, ¿sí? Para móviles no hay forma de saber cuando alguien en el teléfono está tratando de irse de la página. Entonces para móviles hay dos tipos de pop-ups. Los que son basados en el tiempo y los que son basados en lo que has consumido de la página, ¿sí? Eso sí lo puedes medir desde teléfonos. Entonces para teléfonos algunos usan mostrarle este pop-up al minuto o a los segundos, lo que sea. Y otros usan este, mostrarle este pop-up cuando ha visto la mitad de la página, cuando va por la mitad. Así que bueno, para móviles se usan este tipo de pop-ups. Y para desktop estos dos más el de pop-up de salida. Y a mí el que más me gusta es el de pop-up de salida, por eso lo uso así. Entonces en este caso elegí el pop-up, le das guardar y listo. Y ahora sí se va a mostrar siempre el pop-up en esa página. Si no querés que se muestre, lo sacás de la misma forma. Vale. Y Hugo, ¿Bilderol también te muestra en las analíticas cuánto tiempo las personas se quedan en tus páginas de captura y demás? Lo digo para la parte esa del móvil, saber cuántos segundos en función de los indicadores. Vos sabés que tienen esta parte de datos, ¿sí? Que podrías poder investigarla y ver un video, pero más que esto creo que no nos da, ¿sí? Que es básicamente unos datos muy generales. No lo que vos has preguntado, sino básicamente, por ejemplo acá, los accesos. De Chrome, de Firefox. Del dispositivo, todo de desktop, porque bueno, estaba haciendo pruebas yo nada más. ¿Y de qué sistema? De Windows, de Linux, ¿sí? Más que esto es como que no nos da. O sea, es muy pobre, pero para eso tenemos lo que es el Analytics. Analytics sí te dice eso, amigo. Analytics sí te dice, pero bueno, esto también es otro tema. Yo no soy experto en Google Analytics. Pero, por ejemplo, aquí sí puedes ver esa información. A ver, los usuarios que han entrado en la última semana, bien, por día, las sesiones que han hecho, porque algunos entran más tiempo, más o menos cuántas sesiones está por usuario, cuánto dura cada usuario en una página, el porcentaje de rebote del sitio global. Y así vos te puedes ir como, ir más abajo a lo que quieras ver. Por ejemplo, yo como te digo, no soy bueno en esto de Analytics, pero más o menos lo veo. Por ejemplo, en el comportamiento todos han llegado a mi página de captura, ¿no? El tráfico, 1200, de aquí, en felicidades, han llegado a 341. Todo en la última semana, ¿no? Y de ahí han ido bajando. Pero, bueno, esto ya es que han llegado al checkout. Aquí también al checkout, al checkout, al checkout. Otros ya están dentro de Builderol. La verdad no sé bien cómo funcionar esto, pero todo esto de Google Analytics que está con los datos de Builderol es porque he puesto Google Analytics acá. En los embudos, ¿sí? El mismo código que Google Analytics nos da es el que yo lo puse aquí, ¿ven? Ahí. Entonces, es como que, claro, entonces. Se crea tu propio embudo. Analytics ya se crea el embudo de datos, claro. Claro, lo que Builderol te da acá es la oportunidad de que vos pongas tu código. Entonces, nosotros al poner nuestro código, lo que Builderol hace es que ese código los pone en nuestra página en específico, ¿sí? Más o menos es así lo que pasa. Entonces, cada vez que alguien viene aquí, es como que mi Analytics lo capta. Por eso yo he medido todo eso, ¿sí? Porque lo he puesto en esas páginas. Si ustedes tienen el plan de, si no tienen Final Club, bueno, más fácil, porque tienen tres páginas. Y si tienen Final Club, simplemente ponen el código Analytics en las páginas que usen. O sea, si usas esa, ponelo en esa. Si usas esta, ponelo en esa. Y así. Los checkout, por ejemplo, yo también los he puesto. Acá seguro no tengo el Pixel, ¿sí? Es más, no lo puedo poner. Bueno, en esa tampoco. Pero los checkout, sí. En los checkout, los que yo uso los tengo. Por ejemplo, el de 29 debería tenerlo. Está bien. En el de 1 dólar debería tenerlo. Está bien. Inclusive los de Facebook igual, ¿sí? Los de Facebook igual van ahí. Bueno, socios. Lo dejamos acá. Espero que les haya gustado. La verdad que estaban tan buenas este tema así de aprender juntos porque yo al fin y al cabo veo los videos así como lo acaban de ver y hago las cosas como lo acaban de ver hasta que me van saliendo. Así que yo no tengo ni drama de que lo hagamos juntos porque a veces algunos están más tempranos, otros más tarde y podemos hacerlo. Buenísimo, Hugo, eres muy didáctico. Te felicito. Muchas gracias. Está bueno. Listo. Bueno, listo, amigos. Espero que estén bien. Saludos a los socios que están ahí por los comentarios. No podemos ver quiénes son. Y, bueno, saludos a ustedes, Germán, Noe, Cris. Espero que estén súper. Seguimos por el Telegram. Nos vemos. Que estén bien.